Soy amigo Caeser Ventus y bienvenidos a de nuevo grabando Halo Reach Estoy aquí con mi amigo Alexis, conocido como Tacos de Bistec Ok, vamos a darle Dice que tú no tienes el contenido Sí, instálalo Mientras, vamos viendo qué rayos hacemos No mames, hueco, está 7 dólares Siempre pasa, este tipo de cosas siempre pasan en este canal Según yo sí va a aparecer No, no Mande Ok, te invito No 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 Voy a empezar un poco antes Yo creo que de lo normal de lo que estaba En el Episodio anterior Va a estar diferente Oh, se ve muy padre ¿Por qué lo pasó? Ah, está en legendario, eh Las torres cayeron Avanzaremos colina arriba Llegan refuerzos enemigos Acaba con ese Párenme ahora Qué preciosidad Ya me mataron Ya reviví Me voy a dar a ese mendigo Hazte un poco más para atrás Tú cúbrete Me voy a dar a ese mendigo Grunt Que está ahí Castroso Uy, está El grunt está muy loco Ah, no eres un grunt Déjame buscarme Déjame buscarme Déjame buscarme Y den mi lanzagranada Acaba con la torreta ¿Vas a configurar el control? Yo también Llevate ese Cuatro Seis Yo también Uy, está Dejame buscarme ¿Me jimulas? ¿QUÉ Prenderla Dejame buscarme ¿No? Quiero Están Mitμαι ¿Que ¡Vente! ¡Adentro! Ya no me acuerdo como conducir esto, ya lo vi, no me tienes que estar diciendo, ay mamá, ¡tanto Dios! ¡Dale, dale esa porquería! Nuestros pájaros no podrán acercarse, a menos que hagas algo con esos cañones, ya moriste, ¿verdad? Seis, deberías poder ver el antiaéreo, dos lima cuatro a noble uno, nos están acremillando con munición de plasma de alta velocidad, lo que implica que la intervención de la fragata Graftor queda también descartada, no volceis, nuestros pájaros no podrán acercarse, a menos que hagas algo con esos cañones, comandante, voy a montar un puesto de observación aquí, Entendido, estoy esperando nuevos datos, a ver que puedes averiguar, cambio afuera Más confiable estar acá arriba ¿Y si inutilizas el... dos? Por favor Lo siento Hay un board Por favor No Esto es lo queoting Bueno Ya ¿Pesan ¿Cos Es o No 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 Lo siento No O Lo siento Tú salió. Yo no la agarre. Me mataron. Nuevos datos. Parece que las armas normales no sirven contra esos antiaéreos. Sugerirían realizar las armas de la interna esterilidad. Mejor corro. ¡Mamá! Está bien. Acaba con ese ghost. Lo que tú digas. No, no, no conduzcas, estúpida. Vamos por el mini-braid. Que ya va a venir por nosotros en un momento. ¿Por qué lo destruyes? Pudo haber sido muy importante. Muy importante. Muy importante. Nunca dije hubiera. Demonio. ¿Te puedes mover? Demonio. Demonio. ¿Te puedes mover? Ah, puse todas. ¿Te mataron? Demonio. No. No. ¡No! No. 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 No recordaba que Halo fuera tan difícil en algunos momentos Bueno, más si lo pones en legendario Eh, ¿por qué el Jekal no murió? Ese Jekal es invencible No se mueren de disparos, pero sí de atropelladas ¡El Elite! Mateo el Elite, creo ¡Corre! Control, aquí 2 Lima 4, permiso para iniciar bombardeo, rumbo 2, 2, 4.6, cambio El inútil humano que venía con nosotros, no sé de dónde lo venía Aquí está nuestro amigo, acá está el Warthog que está atrás Yo me ocupo de las comunicaciones ¡Ah! ¡Espérame! ¿Vas a necesitar mi ayuda porque es un break? ¡Muy bien lo hice! ¡Oh! No se estaba ahí A ver A ver A ver Ups ¡Vamos soldados! The Raid ¡Vamos soldados! Encontré Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se salió! ¡Ya se salió! ¡Ya se salió! Todos seis, usa el puente, dirígete a las torres del Covenant. ¿Por qué no te vas con nuestro amigo? ¡No! ¡No lo mates! ¡No! ¡Ya vi dónde es el camino! ¡Ya se! ¡No me tienes que estar diciendo! ¡No! En Rich la vida es más sabrosa. ¡Vale! Si no me equivoco, ahí debe de haber este... ...Hunders. ¡Oh! Aquí no voy a poder pasar. ...Trataré de darles. ¡Trataré de darles! ¡Oye! ¡No estoy tratando! ¡Aguerre ahí! ¡No estamos! ¡No! ¡Ese sí le va a dar! ¡Ah! ¡No estamos! ¡No voy a darles la torreza para destruirla! No, no, no. Eso estoy haciendo. Ah, me pasé. Ah, casi te doy. Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un Zillot de élite. ¿Un Zillot? Esto es algo corto, comandante. Atención al trofeo, Nobult. Acaba con el Zillot si tienes oportunidad. Pero sigue avanzando hacia las torres. Hay un Zillot arriba. A uno le trata de atinar. Y que están... Dando banshees. No es un tanque como para matarlos así de rápido y fácil. Oh, casi le di. Mal. Banshee no. Lo siento. ¡No! ¡No te vayas tan lejos! A ver si logro llamar la atención de los banshees, oh, casi le doy ese banshee, cerquita. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Si le avanzas rápido No están tan cerca Pero te va a dar ese ¡Córrela! Y si te metes a la torreta y les vas dando Ah, la torreta del Warwick Y les tratas de dar Ya son dos nada más Si le doy, si le doy, si le doy, si le doy Ah, cerquita Estuvo muy desviado No te están atacando No te están atacando Ya destruí una Y me destruyeron Pero no vivo Ponte en una zona segura Tú vete, tú vete Dispáralo, dispáralo ¡Ponte en una zona segura! ¡Bien, Andre! ¡Cuidado! ¡Morí! No Y 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 No nos van a matar Todo lo que se vea Encima del cañón, justo enfrente Ya me mataron No quiero decírtelo, pero creo que te van a destruir Buena puntería, Spartan No 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 A la torre Start Afirmativo Allá vamos No tenemos potencia Nos caemos Bloquea la armadura, Spartan Prepárense para el impacto Alguien anotó las placas ¿Por qué mi armadura sale blanca? ¿Por qué mi armadura sale blanca? Están muertos, debemos irnos Y Esa parte está bien cañona Hay que moverse Comandante Vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido Tenemos las imágenes Dot está en eso Espere Ten cuidado No 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 Lo ¡Gracias! ¡Huyate acá! El mendigo sniper está hasta arriba. No, no, ya se bajó de seguro. Es un Jackal. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Hay que robar una Vanshee No veo pistolitas ¿Tú traes? Back in ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué tú moriste así? ¡Lobus 5! ¡La ONI cree que las torres son terminales de teletransporte! ¡Y aquí están! ¡Conectadas! ¡La fragata Grafton está a la espera! ¡Gracias! Pero antes hay que desactivar su escudo ¡Entendido! ¡Yo mantendré a estos cabrones a raya! ¡Busca una forma de llegar al otro! Perdón O sea, hay que hacer un... ¿cómo se llama? ¡Lider noble! ¡Seis está subiendo! ¡Entra ahí! ¡Desactiva ese escudo, Teniente! ¡Esparta! ¡Voy en camino con un Falcon! ¡Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo! ¡Cuando quieras, seis! ¡Deprisa, Teniente! ¡Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca! ¡Double seis! ¡Hay que desactivar ese escudo y despejar la zona! ¡Deprisa! ¡No! ¡No puedo nada más! ¡No sirve de los jugadores! ¡Sí, y así! ¡Tengo todo el día! ¡Me están disparando! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Singres! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Te puedes! ¡Dame! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Me agarraron por atrás! ¡Muévete, muévete, muévete! Sí, pero... ¿Te mataron? ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Double 6! ¡Hay que desactivar ese escudo y despejar la zona! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Ya están cazando directamente! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acaba con el escudo y sal de ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo hacerle? ¡Ah! ¡Deja que se vienden estos idiotas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agárrenme! ¡Ah! 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 ¡Sácanos de aquí! Y tenemos que llegar aquí donde si no nos movemos va a ser infinito ¡Sí! 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 La torre era un teletransporte a un super transporte oculto del Covenant! Una seria amenaza. La ayuda viene en camino. El 60% de la flota de la UNSC se dirige hacia Reach. El primer grupo de batalla llegará en 48 horas. ¿48? ¿Eso es inminente? No sé. Uh-oh. ¿Por quién apuestas esta vez? Creo que es jugando multijugada. Por ella. Siempre la eliges. Lo tiene dominado. Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo. Encontrarán un cementerio. Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona o se perdieron con las naves que las llevaban. Predicas con un converso. ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat. ¿Puede decir que no? No. ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé. ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia enruta hacia Cisnes. 700 muertos. El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, sí. Lo montaron mal después de una revisión. Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno. ¿Y eso es... relevante? Cierto super transporte Covenant. Podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente. Incluso para ti, Kat, eso es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo. ¿Puedo? No te cortes. ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? Oh... ¿Método? Un motor de Sli espacial en el lugar adecuado. ¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacerlo con un motor de Sli espacial. Gracias por prestármela. Solo... ¿Necesitamos un transporte capaz de orbitar y el dispositivo más caro fabricado por el hombre? Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber, descartado por tres administraciones como un rumor absurdo. Y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. ¿Te das miedo? ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá usted. No, no aceptará de ninguna manera. ¿Qué crees? Sí, acepto. Cuando probé, no fuera un reto, no arriba y nos quedamos mañana... No vieron una meña de visitar cubjetas! No vieron una de las avances lugar aicalar buscadores Schultz. Bienvenido, no es posible ni poco conocido. sewer posiblemente al final de llegar aứngir Wade. ¿Alexis, cómo ves? ¿Lo dejamos para mañana para que nuestros visualizadores se queden con las ganas? ¿Eh? Se acerca una nave de descenso espíritu ¿Pues qué crees? Yo digo que sí ¿Qué? ¡No! ¡Mamá! ¡Mi cuerpo! ¿Cómo se tapa la cara? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí mientras le hacemos... Sí, baja mi cuerpo Muy bien, vamos a dejarlo aquí Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus inútiles amigos Para que esta comunidad... Bueno, que mato a esta idiota Siga creciendo ¿Quieres hacerme una ninja? ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Dale! ¡Estoy atacando a varios enemigos!